Entonces los hebreos no podrán ir al desierto a... ¡Eso jamás! El cinismo de Ramsés. Moisés oró al dios de los esclavos para que interrumpieran la plaga de las langostas. Es verdad, sí. Llega demasiado lejos. Pero no recuerdo haber hecho ninguna promesa. En cuanto los esclavos descubran que no podrán partir, el dios de Moisés reaccionará. Extiende la mano hacia el cielo y tendrán tinieblas sobre la tierra de Egipto. Moisés y los diez mandamientos. Rápido, no tenemos mucho tiempo. Hoy a las diez, Latina Televisión, vive contigo.